Y si Enrique de la Madrid le toca esa oportunidad, ¿ya tienes planteado eso? A ver, sí, yo creo que hoy en día hay miles, pero miles, de millones de dólares y de pesos esperando entrar a México, pero ya no van a entrar con este gobierno. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Pero están afuerita, están así como haciendo cola. O sea, que hay una inversión detenida y en la expectativa de para dónde va México. Y garantizaría la inversión para México, quien gobierne en el futuro. El mensaje que tú tendrías que mandar es, a ver, aquí se vuelven a respetar las leyes. Aquí se vuelve a respetar el tratado libre de comercio. Entonces, con el solo hecho que mandara uno la señal, se vuelve a respetar la ley en este país, se nos dejan venir miles de millones de dólares y de pesos. Y eso nos empieza a dar aire, porque nos empieza a dar por lo menos evidencia. O sea, sí, como están las cosas, hay inversión, sobre todo en el norte. Sí, o sea... Sobre todo en el norte. Pero ellos dicen, pues ni modo, mientras tanto aquí estamos. ¡Vamos! En nuestra última aventura de hoy, dejamos las calles para adentrarnos a un lugar muy especial, en el corazón del mágico Coyoacán. Acompáñenme a este último recorrido de nuestra ruta, y terminemos de conocer a este singular personaje. Él es padre de familia, profesionista, y aspira a ser el líder de esta gran nación. Sigamos con Enrique de la Madrid. Capítulo 4 Un mejor futuro México, la combativa y enigmática nación pluricultural. Millones de historias se escriben todos los días, pero son devoradas hacia la oscuridad del anonimato. Ahí, en las fauzas del concreto, brillan ciertos personajes con luz propia. A veces son héroes y otras más villanos, o incluso juegan los dos roles. Por eso he decidido salir y capturar el verdadero rostro de cada uno de ellos. Seré un peripatético provocador de la verdad, sin pretender ser el juez de un tribunal popular. Quiero escuchar, tratar de comprender para luego registrar y compartir. Esa es mi ruta, la ruta de Miguel Quintana, el troll. Esa es mi ruta, la ruta de Miguel Quintana, el de Miguel Quintana, el de Miguel Quintana. ¡Gracias! El presidente también vino a poner sobre la mesa el tema de la desigualdad. Sí, claro. Yo creo que a muchos... Pero le ayuda, ¿no? O sea, es lo que él buscó. Esta confrontación, esta... Pero yo le quiero agarrar el lado bueno. El lado que yo le quiero agradecer. Habíamos... ¿Hay un lado bueno? Explícame. Explícame. Ahí te va, ahí te va. Sí, eso está bueno. Y el que yo veo. Habíamos, en general, como sociedad, normalizado unas cosas que no eran normales. Ah, ok. Me gusta. Oye, a ver, ¿cómo que en el 2018 había 52 millones de pobres? Y pues, pues así es esto. No tenía por qué ser así. No habíamos logrado resolver temas de inseguridad y hubo casos verdaderamente ofensivos de corrupción. Entonces, creo que el presidente vino también a sacudir. Sí. A sacudir. Y yo sí noto mexicanos hoy en día más sensibles, más conscientes, más responsables. Yo ya también digo, él ya cumplió. Sí. Eso sí se lo he reconocido. De hecho, el hecho, inclusive, de sacudir a una sociedad como la que vimos el domingo. Sí. Entonces, yo digo, ya nomás no la sacuda más porque nos pide el árbol. Sí. Pero ella sacudió. Y yo creo que habemos personas que con esas ideas que él hizo, las podríamos aterrizar mejor. Ok. Esa es mi reflexión. No está mal, ¿eh? No está mal. Esas ideas... Primero ya te estaba tirando de chairo, pero ya me convenciste. Ya sabía que estabas corriendo peligro. Pero no, no, por algo nos pasó. Entonces, hay que sacarle la parte útil que es que generó... Hay que hacerle ver que ya generó conciencia. No hay que tirar el árbol. No hay que, como decía... No hay que destruir el país, ¿verdad? Sí. No. No, no, no. Pero entonces, si los mexicanos no sabemos aprovechar esta sacudida, entonces estamos perdidos. Hay que aprovechar la sacudida que nos dio. Es el momento de la sociedad, vuelvo a insistir. Sí. Es el momento. Sí, porque ¿sabes qué? Una observación. Ya no es la época donde dice uno, ¡ay, ojalá este nos vaya a salir bueno! Y yo aquí como sociedad, pues sigo sin hacer nada. Yo como empresario sigo sin cambiar mis prácticas. Ojalá que el gobierno nos salga bueno. Y yo lo que digo es, ya de puro gobierno bueno, este país no sale. Tenemos que cambiar todos. Aunque no nos guste cambiar. O cambiamos todos, o México no cambia. Sí. No hay de otra. Además, a veces necesitamos tocar fondo para entender. Ya con este es bueno, no hay que ir más al fondo. No, no, porque ya luego si es demasiado fondo, pues te cuesta mucho trabajo salir. ¿No? Ahí no hay que dejar que avance este fondo. No, no. O sea, no podemos dejar que caiga más. Cuéntame, ¿dónde estamos? A ver, estamos aquí en la biblioteca de mi papá. Wow. Nosotros entramos, él compró, creo que en el año, te decía que llegamos en el 70 aquí a Francisco Sosa. Y por ahí del año 82, un poquito antes de 81, compró un terreno que estaba detrás de Francisco Sosa. Y él hizo esta biblioteca, que era realmente pues como su lugar, ¿no? Donde él estaba más. Él era una persona de mucho estudio. Él fue abogado, abogado por la UNAM. Fue 10 años maestro de derecho constitucional. Muy jurídico, muy jurista. Pero también, por ahí del año 61, 62, se fue a hacer una maestría de un año a los Estados Unidos. Y ahí es donde le fue entrando más a los temas de finanzas. Y una gran parte, entonces, después de su carrera, ya más bien fue en el mundo financiero. Pero supongo que le ayudó mucho su formación de abogado. Entonces, bueno, esta es su biblioteca. Biblioteca que, por cierto, ya la familia, nosotros donamos a la UNAM. Ah, ok, wow. Estos libros, todos estos libros que ahorita los ven ya etiquetados. Por eso tienen un catálogo. Digo etiquetados, perdón. Exacto. Por eso están catalogados. Porque él siempre cuidó su biblioteca y tenía una persona que le ayudaba. Y algunos, la parte más fuerte era derecho, pero tiene economía y tiene historia. También le gustaban muchos temas. Pero aquí cuando tuvimos como familia la pregunta de, ¿y qué hacemos con los libros? Pues yo creo que tampoco nos costó mucho trabajo decir, pues los vamos a donar. Y la UNAM es la que, él siendo maestro de la UNAM, es a la que se lo estamos donando y se lo estamos donando a la Escuela de Derecho. Entonces, por eso están aquí. Y qué bueno que viniste aquí, porque probablemente en marzo ya no estén. Y entonces sí ya se va a quedar esto. Quizá fuimos los últimos en ver este. Sí, la verdad es que sí. Se va a quedar pelón. Y todo este ejercicio, bueno, lo han hecho los bibliotecarios, entiendo que de investigaciones jurídicas, de la Facultad de Derecho. Y bueno, será entregado. Que también es tu casa. Sí. ¿Tú no fuiste de Escuela FIFI? ¿Estuviste en la UNAM? Bueno, fui a Escuela Mázo FIFI en la prepa, pero después yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM. O sea, yo soy egresado de escuelas públicas. ¿Tu papá era presidente cuando estabas en la UNAM? Y mi papá era presidente cuando yo estaba en la UNAM. Entonces, hay... ¿No te acababan? ¿No decían ahí viene el hijo del presidente? No, ¿por qué? No, porque... O llegabas con tus guaruras y... Bueno, sí. Sí, sí, sí. Eso sí lo debes causar. El Estado Mayor Presidencial se ocupaba mucho de eso. Te platico de eso, te platico de eso. O sea, yo tuve un poco la... O sea, yo siempre tuve la duda entre Derecho y Economía. O sea, un poco, pues, emplaciado también, yo creo que por mi papá, ¿no? Derecho y Economía. Y me fui inclinando por Derecho, pero mi papá... A mí me tocaba entrar a la carrera cuando empezaba casi su campaña presidencial. Yo había acabado la prepa, me tocaba entrar en el 81. Y decidí posponer ese semestre para acompañarlo en su campaña. Y creo que no me equivoqué, porque sí, como que era una maestría de país, ¿no? Sí, sí, sí. Fuiste a conocer el país. Me fui a conocer el país y yo tenía en ese entonces 18 años. Entonces, bueno, una experiencia increíble. Pero después ya también dije, bueno, sí, sí, pero ahora ya quiero hacer lo mío, ¿no? Y entonces la gente en ese entonces del Estado Mayor Presidencial decía, oye, a ver, pero pues es que la UNAM tiene sus riesgos y tiene sus complicaciones. Y le dije, sí, pero yo es donde quiero estudiar. No, hombre, es que eres un terco y además entonces eres un egoísta, ¿por qué vas a poner en riesgo? Le dije, está bien, está bien. Voy a buscar otras opciones. Si me interesa alguna de las otras, la tomo. Pero si no, me quedo con esta. Y pues estudié otras opciones y no me interesó. Y dije, no, yo quiero ir a la acción universitaria. Entonces, sí hicieron en su momento como una estructura de gente del Estado Mayor que te protegía. Sí, claro. Pero te puedo asegurar que muchos nunca se enteraron que eran del Estado Mayor. Ah, ok, wow. Y estudiaron, entraron como estudiantes y cuando menos cuatro de ellos hoy en día son abogados. Aparte, estudiaron, estaban cuidados, pero estudiaron. Sí, sí, sí. Sí, porque íbamos a la escuela, yo iba a dar cuenta de siete a una, de siete a la mañana, nueve a la tarde. Después, bueno, siempre me ha gustado el ejercicio. Pero pues ya en la tarde que yo me ponía a estudiar, pues ellos se ponían a estudiar. Entonces, sí, cuatro de ellos son abogados. Alguno ya general retirado. Otro muy exitoso en temas también de temas de seguridad. Entonces, sí, o sea, tuvimos la oportunidad de que yo pude estudiar en la UNAM. Y también ellos salieron con sus estudios. Y fue una gran experiencia. A ver, yo soy absolutamente convencido de que en la educación pública, por lo menos en ese entonces, y siento que hoy también, puedes obtener la mejor preparación. ¿Qué es lo que le falta al país? Educación. Y ese es el reto. Y fíjate, sí hay un caso que sí me acuerdo muy bien. Yo siempre me sentaba hasta atrás, ¿no? Siempre me sentaba hasta atrás, porque a veces, no, debería decirlo, pero es llevar mi revestita, me ponía a leer, dependiendo de cómo estaba la clase. Sí, sí, sí. No me gustaba la clase. Si no le dices. Si no le dices. Si no le dices. Sí, 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 de. No, 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 era de otra cosa. Eso tiene que ver. Economist, que me gustaba leer estas cosas. Y al lado de mí. Viene la verdad, viene la verdad. No, sí, no, porque siempre he sido así. Y al lado de mí, en una de las clases, no recuerdo cuál, estaba un hijo de un ejidatario de Topilejo. ¡Guau! Esa es la UNAM. Esa es la UNAM. Y esa es la pluralidad del país con la cual no nos podemos pelear. Ahí estaba sentado, en ese entonces, el hijo de un ejidatario, y en ese entonces, el que era el hijo de un presidente. Ahí estaban sentados los dos. ¡Qué mensaje brutal! Y se pudo. Y además construyendo futuro. Y se pudo, y se pudo. Y la gente súper respetuosa, nunca tuvimos un incidente de nada, porque esa es otra cosa que yo sostengo. La gente diferencia. Y la gente sabe. ¿Sabía que eras el hijo del presidente? Sí, claro que sabían. Todos del salón sabían. Pero, pues, llegaba a las clases, estudiaba. Y cuidado, y te reprobaba un maestro, ¿no? Me preparaba. Yo creo que sabía. Ahí luego, no, a ver, sí, un día pregúntales a nuestros míos, porque el otro día me junté con algunos. Y sí, a ver, al final del día hay cosas que en mi caso va a ser relevante que digan otros de mí, ¿no? Ok. Oiga, sí venía, sí estudiaba, sí se preparaba. El otro día fue a una reunión, pero te digo, no lo voy a decir yo. Mejor ya que lo digan ellos. Pero decir, a veces teníamos, este cuate es el que traía las clases preparadas. A ver, porque eso es algo que a mí me pasó desde muy chavo. Pero, como te asumen que vas a ser un vago, te asumen que no vas a estudiar, te asumen que no vas a hacer esfuerzo, pues lo tienes que hacer del doble. Porque están todos... Pues claro, porque todos asumen lo negativo. Y uno va aprendiendo, yo lo fui interiorizando, que tienes que sorprender. ¿Cómo? Haciendo lo contrario de lo que esperaban. Oye, y a propósito, que estamos aquí en un lugar tan importante y de verdad que te agradezco mucho que nos abrieras la puerta de esto. ¿Te pesa el ser el hijo del presidente Miguel de la Madrid ahora en el tema de aspirar? O sea, ¿crees que sea algo que te puede criticar la gente? ¿Cómo se siente? O sea, que si no es lo mismo que aspire alguien a que de pronto el hijo del expresidente... Bueno, presidente, porque todavía se le sigue nominando presidente. A ver, a mí como tal, a mí nunca me ha pesado en el sentido de que para mí sea una carga. Ok. ¿No? O sea, y yo claro que he hecho mi análisis y en diferentes etapas de mi vida digo, a ver, ¿estoy haciendo lo que yo hago por imitación o lo hago por convicción? ¡Wow! O sea, yo sí me he hecho mis reflexiones a lo largo de mi vida. Y dije, a ver, ¿esto lo hago porque me gusta o porque tengo una carga? Y yo dije, no, pues porque me gusta, porque cuando hago otras cosas, que sé hacer otras cosas, porque he trabajado en el sector privado, porque ahora trabajo en la academia, porque me sé ganar la vida de otras cosas, pero también sé qué me gusta más y dónde también siento que puedo aportar más. Ok. Me acuerdo que a veces yo en la Comisión Nacional de Marca de Valores, a mí me invitaron al nivel de vicepresidente, pero no se animaron a ponerme vicepresidente. Porque no quería en ese entonces tener la carga de, ah, es que le estamos ayudando al hijo de la Ciudad de Madrid. Por eso mi papá ya no era presidente, ya era expresidente, ¿no? Entonces, y sí siento que a algunas personas, en el pasado sobre todo, les preocupaba parecer que me hacían un favor. Pero a ver, mi papá murió hace más de 10 años. Esa es una. La otra. Hoy la crítica que algunos me quieren hacer tiene que ver con la administración de mi papá. Imagínate, me critican a mí a partir de una administración en donde la mayoría de los que me critican ni la conocieron. Se ve que leen un script. Es correcto. O sea, les mandan un script. Mira, di que en la época de la Madrid pasó esto. Yo los dejo tranquilos porque, pues digo, depende. ¿Cuántos seguidores tienes el que me dio ese golpe? Vi uno hoy, cero. No, pues échale ganitas. Son los que están... Échale ganitas, ¿no? Entonces, algunos están criticando y ya un día platicaremos porque yo sí me siento muy orgulloso de lo que mi papá hizo en esa época. Porque le tocó un país de una nave y de un barco que se estaba hundiendo. Ahí va. Qué bueno que lo estás diciendo. Sí. Lo estabilizó, lo sacó adelante y entregó un mejor país que el que recibió. Porque de eso se trata en la vida. Entregar algo mejor que lo que te dieron. Sí, ahí va. Y qué bueno que lo tocas. Sí, sin duda tu padre es el precursor de la nueva forma de gobernar, del nuevo país que comenzó a desarrollar, a tener auge. El anterior, bueno, nos metieron en tantos problemas las dos administraciones de la docena trágica que, bueno, es la que critican todos pero luego quieren ubicar a tu papá ahí. Y es que fíjate, se me olvidó una frase y dije, no se te olvide Enrique, porque esas son importantes. La gente confunde, esto se parece como al cáncer, en donde le estuvieras echando la culpa al oncólogo por los efectos de la quimioterapia. Entonces a mi papá le tocó llegar a aplicar una quimioterapia. Sí, claro. Porque el país tenía, para ponerlo en términos médicos, un gran cáncer. Oiga, pero a usted se le cayó el pelo. Sí, sí, fíjese que sí. Oiga, y con usted bajé 20 kilos. Sí, fíjese que sí. Y con usted me pasó todo eso. Sí, pero dos cosas. Ni yo le puse el cáncer y usted está vivo. Entonces, eso es lo que a él le tocó. Que el país, y él usaba una frase, que el país no se le deshiciera entre las manos. Y ¿sabes qué? No se le deshizo. Sí, no, no me queda claro. Entonces, por eso hoy yo entiendo mucho. Oh, es que la inflación estuvo muy alta. No, sí, se le cayó el pelo. Pero él no fue el que hizo que se le cayera el pelo. O sea, habrá en su oportunidad, o no, de platicar con mucha gente que quiera realmente entender, y no el que lo use como arma política, de explicar lo que yo digo. No nos expulsaron del paraíso. El país quebró en 1981, cuando se cayeron los precios del petróleo, cuando subieron las tasas de interés, y como estábamos endeudados en dólares para financiar la industria petrolera, y el 70% de nuestras exportaciones eran petróleo, que simplemente el país quebró. Entonces, esta trivialización de llegaron los neoliberales y cambiaron todo, como si se hubieran salido del paraíso por las buenas. No, el país quebró. Cáncer. Y quebró al mismo tiempo que quebró Venezuela. O sea, digo, el petróleo se cae cuando se cae. O sea, se le cayó a México y se le cayó a Venezuela. Pero México no quebró como Venezuela. Exacto. Y la gran crisis de la deuda de los países latinoamericanos, digo, la gente no entiende por qué saberlo, yo porque lo viví, y Brasil, y Argentina, y otra cosa muy interesante en ese entonces, es la solidaridad de los latinoamericanos para poder hacer frente al tema de la crisis de la deuda. Entonces, es una época realmente interesante en México. ¿Por qué? Sí, porque sí cambió el modelo en ese entonces. Sí. Sí, sí cambió. Pero cambió para bien. El 70% de las exportaciones de México en el 81 eran petróleo. Hoy no son ni el 6%. Aguascalientes, Querétaro, esos estados, son lo que son hoy en gran medida gracias al libre comercio. ¿Sabes cuál es nuestro reto? Incorporar a Oaxaca, incorporar a Chiapas, incorporar a Guerrero. ¿A Tabasco? A Tabasco. A Tabasco. ¿A Tabasco qué? Sí. Pues ya todos pensábamos que iba a ser el... El event, ¿no? Que esos sitados con el event. Entonces, sí, sí, estas explicaciones simplonas del mundo no dan. No dan. Y hay que medir los resultados. Entonces, sí, a mí me pegan por ahí. Y en dado caso yo les voy a decir, bueno, intentan, ¿por qué no te pegan? Pues mándenle un correíto a mí para ir a ver qué les contesta. Sí. Pero yo sí me siento muy... Y hay que darles un libro de historia. Pues sí. Libros, además, no hayas que... Sí, aparte. Libros, ¿no? Hay que darles libros. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, no, fue una época bien importante del país. El país cambió. Y yo creo que el país hoy en día tiene que volver a cambiar. Porque el rumbo por el que vamos no es el correcto. Wow, qué fuerte. El día para finalizar, ¿tu familia? ¿Están esto contigo? ¿Cómo lo sientes? Ay, mi familia. ¿Ya les dijiste de este reto? No, pues lo viven. Pues ya saben que tienen un papá niño perco. Ayer te vi marchando. Era tu señor. Estaba con mi esposa, mi suegra y mi hija María. Sí, vi que ibas ahí. Ah, bueno, no. Y después también estaban... Coincide con... Solamente tenemos una hija que no está ahorita aquí. Estaban mis hijos. Lo que pasa es que algunos fueron en diferentes contingentes. Ok. Este... ¿Llevaste sacarreros? No. Sí, a ellos. A ellos. Este... Pues mira, no, nada. A ver, cuando me dicen, oye, que nos vemos en tal grupo. No. A ver, yo como siempre le echo, llego solito. Y me voy para... Y ahí voy viendo, ahí voy viendo. Así, así, así. No hay necesidad de llegar con gente. Sí, te vimos así. Porque... Pues eso va, ¿no? A ver, también a convivir. Pero ¿ya están ellos conscientes de que se repite la historia en la familia? Pues no. Yo creo que nunca está uno del todo consciente de esto. Y a ver, ¿en qué etapa estamos? En la de hacer todo el esfuerzo que esté de nuestro lado. Y lo demás no estará en nuestras manos. Pero que por nosotros no quede. Y sobre todo, yo sí que no quede. Y lo digo no para mi familia nada más, que claro, para mi familia. Yo lo que quiero es que los mexicanos y sus familias tengan las oportunidades tan cercanas o lo más cercanas a las que tuve yo. Ok. Yo creo que yo las supe aprovechar, en el buen sentido de la palabra, para prepararme, para educarme, para formarme. Y por eso estoy aquí. ¿Sí? O sea, estoy aquí porque tuve oportunidades, pero porque las he aprovechado para formarme y para servir. Y yo lo que quiero es que otros mexicanos y sus familias tengan lo más cercanas a las mismas oportunidades. No digo las mismas porque van a decir, ay, no, bueno, lo más cercanas. Pero lo que yo aprendí de mis papás sobre todo, formación, educación. Y una educación que además tiene que ser hoy en día permanente. Porque el mundo cambia todos los días, ni modo que diga, no, pues yo con lo que aprendí hace 20 años me sirve. No me sirve para nada. Quizás sí me dejó una forma de pensar, pero hoy en día tienes que estar actualizado. Y ese es el mensaje a los mexicanos. Trabajemos juntos, trabajemos unidos para que nuestros hijos tengan un mejor nivel de vida que el que tuvimos nosotros y el de ellos un mejor nivel de vida. Y tengamos un país a la altura de lo que este país se merece. Y ese México es posible. Bueno, pues por lo menos estamos hablando con el hijo de un expresidente que no se fue a Houston, que no se volvió socio petrolero, que nos está dando una historia de vida que nos deja muy claro que se estudió en la UNAM, que le tuvo que talachear, que conoce México, que se fue a hacer campaña con su papá y aprendió mucho del país y que supo diferenciar mucho este beneficio de ser el hijo del presidente, pero que no lo ocupaste para un tema de enriquecerte y hacer el mal, sino, mira, hoy nos estás diciendo que van a donar, por ejemplo, los libros, que tú te preparaste y que hoy le quieres regresar a la nación tu preparación, tus vivencias y servir. Eso. O sea, lo de menos es que ya te la pasas tranquilo. Así como lo pusiste, así es. O sea, no podría uno... Yo te digo, ahí es donde vienen mis creencias, ¿no? La manera en que tú agradeces es dando. La manera en que tú agradeces lo que unos te dan es dando. Y por lo menos que por uno no quede. Pues me gusta. Me gusta y además es uno de mis presidentes que me gustan porque era mi tocayo, tu papá. Claro, Miguel. Miguel, y yo soy ochentero, entonces siempre hay esa referencia. Pues ahí andamos, ¿no? Ahí andamos, ahí andamos. En la época. Sí, sí, sí la viví, no me puede contar. Dijeras tú, los que van a escribir y criticar, pónganse a estudiar un poquito porque... Sí, sí, que le repasen. Otros sí lo vivimos y conocimos la historia de este México de los 70, del México de los 80, del México de los 90. Y del México de hoy, ¿no? O sea, me queda muy claro que son unos Méxicos muy distintos y el de hoy me preocupa mucho hacia dónde va. Y como bien dices, es nuestra última oportunidad como sociedad. Yo creo que sí. Y no equivocarnos. Por lo menos de esta generación puede ser la última. Pero me deja muy tranquilo lo que vi en la marcha del domingo. Sí. Como que la sociedad ya envió su mensaje. Ahora les toca a ustedes. Nos toca a todos. Y a nosotros, a los comunicadores y al resto de la sociedad. Es un trabajo ya de equipo y esa es de las cosas que yo digo a veces cuando la gente todavía quiere un caudillo y un caudillo. Digo, a ver, yo creo en un líder de líderes y todos tenemos que asumir el rol de liderazgo que nos toca jugar. Y lo que te decía, sí, un mucho mejor gobierno, sí, pero una mucho mejor empresa y un mexicano más generoso. Esas tres cosas, o así que esa triada, sería imparable. Mira, sería imparable. Ya tienes hasta la oferta de campaña. Aquí salieron varias cosas. Yo luego me las paso en la puta. Pues sí. Luego dice, ¿qué dije? Va a estar Enrique viendo el video, ¿no? Que decía que ahora deja apuntar, esa salió buena. Bueno, y te agradezco mucho. No, gracias a ti por el tiempo. Gracias por el tiempo. No, a ti. Porque así, como verás, sí me gusta platicar. No, a mí me encanta. Nada más que nos oscureció. Enrique se tiene que ver ahorita otro compromiso. No se va a ir a echar el... No, no, no. Y nosotros seguimos también en esta ruta. Le llamamos la ruta del troll. Estamos caminando en diferentes momentos y lugares de México con personajes como tú. No, qué bueno. Nos das esta oportunidad de platicar y de explicarnos y de que cuando menos uno cuente, su verdad. Sí. Y cada quien va formando su criterio. Y la verdad es que tampoco es arrinconarlos ni... No. No, gracias por... Aquí están ustedes. Lo que dijeron el público lo va a tener presente y en un futuro lo va a poder corroborar o sancionar. Exacto. Cualquiera de las dos. Hoy en el troll vimos que Enrique... Me había dicho. Y no fue. Digo, porque ya nos ocurrió. Sí. Sí pasa. Yo por eso... Sí. A ver, no hay que andar prometiendo de más, pero sí hay que comprometerse a lo que sí es posible. Y si es posible este México, mucho mejor. Claro que es posible. El otro año nos dejas platicar con nosotros cómo va. Me encantará. Para que nos digas la siguiente etapa. Me encantará y decirte cómo vamos y qué está pasando y cómo seguir animando a los mexicanos que alcemos la voz, pero que también nos comprometamos y que sobre todo le mandemos una señal muy clara a los que se nos quedaron atrás, que para ellos un mejor México es posible. Me gusta. Y te voy a invitar a Oaxaca. Gracias. Sí, sí, me encanta. Ahora yo te voy a invitar. Órale, voy. Y vas a ver que te voy a sorprender con que mira, sí sé aquí algunas cosas. Pero obviamente me vas a sorprender. Digo, ¿me presumió su barrio? Ahora lo voy a presumir el mío. Exacto, está bien, bien. Gracias, Enrique. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Pues es Enrique de la Madrid en esta ruta del troll. Aspirante, no sé si se puede decir todavía por la ley, pero bueno, pues ellos ya dijeron que se iban a aspirar cuando se abra el proceso. Exacto. Y el presidente tiene la culpa por haber abierto el proceso desde hace dos años. Así que, bueno, sin duda son los cuadros que están alzando la mano para que vayamos considerándolos. Y creo que la sociedad necesita ver este tipo de materiales para que vayan formando una opinión y contrastando. Y me gustó lo que dijo Enrique. Hay que pensar en el que construye y no en el que destruye. Dijo, esa la voy a poner en mi carro atrás. La voy a pintar. No sé dónde la leí, pero me hace sentido. La voy a rotular, la voy a rotular en mi carro atrás. En la defensa. En la defensa hoy en día a las personas. Gracias, Enrique. Gracias a ti. Gracias, Troll. Gracias por tu tiempo. Y buena suerte. Buena suerte porque ustedes son los que la necesitan. Nosotros vamos a estar nada más ahí observando. No, gracias. Todos la necesitamos. Sí. Y hay que ayudarle a la suerte. Esto es todo. Nos vemos en un siguiente programa. Y, bueno, nosotros nos vamos a... A editar. No, nos vamos a regresar al centro de Coyoacán. Vamos a dejar que Enrique se vaya y nos vamos a regresar porque ya vimos que hay bastante vida nocturna en Coyoacán. Sí, sí hay. Gracias a todos. Nos vemos en un siguiente video. La aventura de nuestra ruta termina hoy, pero pronto regresaremos con más historias por conocer. No dejen de seguir este canal y estar pendientes a los próximos episodios. Queremos que juntos seamos testigos de aventuras jamás contadas. Recuerden que tenemos una cita con la verdad. No se pierdan la próxima ruta. La ruta de Miguel Quintana al Troll. Aquí estamos en lo que era la Biblioteca de mi papá, con una larga entrevista que me ha hecho el favor de hacer el Troll. Empezamos caminando desde el centro de Coyoacán y llegamos aquí casi al final de Francisco Sosa, platicando de México, platicando un poco de mi experiencia, de las reflexiones. Y yo muy agradecido. Y véanos, por favor, este próximo domingo en el programa del Troll. Se puso muy bueno. Gracias, Enrique. De verdad, conocimos Coyoacán. Es muy guía turista. Gracias, Enrique. ¡Suscríbete!